que ha con su veredicto agradecimientos a Lina Lengu, a Anderson Moncada, a la doctora Estas tres personas que tuvieron hoy la tarea de escoger ya la reina Muy bien, gracias a todos Quiero invitar ahora a nuestras nueve candidatas para que nos... Ángel, María Valentina, Laura González, Shirley Natalia, María José y María Michelle Una de ellas será la nueva famosa Señoritas, voy a nombrar el top 3 Por supuesto, en desorden Gracias, eso es muy importante Los voy a nombrar en desorden para que por favor pasen adelante las tres finalistas Invito a Chile y Paipa Ahora Segunda finalista Laura Marcela González Tercera finalista Solanger Parraguenés Un fuerte aplauso para nuestras demás candidatas Quienes se prepararon con su beso para mostrarnos esta noche la belleza y elegancia de la mujer Rosalesa Muy bien Muy bien Quiero invitar a la señorita computadora metropolitana, la señorita Villa del Rosario también que entrega corona y a mi segundo Y al secretario de nuestro municipio para que por favor se acerquen Para que por favor se acerquen Solanger Parraguenés Solanger Parraguenés Bueno, muy bien Y en estos momentos vamos a conocer Y en estos momentos vamos a conocer Quien es la reina Municipal de la UBA Señorita Villa del Rosario Al reinado departamental de la UBA La nueva reina La nueva reina municipal de la UBA es La promoción de la UBA Y la promoción de la UBA Y la promoción de la UBA Y la promoción de la UBA Hace empleada en su aire A la primera A la nueva señorita Villa del Rosario Laura Marcela González Ella nos irá a representar El próximo mes En las pelias y fiestas De nuevo muchísimas gracias a nuestro jurado calificador Y a cada uno de nuestros candidatos Y a cada uno de nuestros candidatos Que nos acompañaron en esta noche Al secretario de Cultura A Nelson Suárez A Silvana A Lola Rúa Y a cada uno de ustedes por acompañarnos Tenemos nueva reina Señoras y señores Ella es Laura Marcela González Muy bien Invitamos a todas nuestras candidatas Para que por favor Pasemos al camerino Pasemos al camerino En la nueva señorita Villa del Rosario Laura Marcela González Muy bien Vamos a invitar a la nueva señorita Villa del Rosario Para que formalmente Para que formalmente Muy bien Muy bien Muy bien La primera pasarela de nuestra señorita Villa del Rosario Un fuerte aplauso Ella es nuestra señorita Villa del Rosario Laura Marcela González Estudiante de Comunicación Social La primera pasarela de nuestro municipio De nuestro municipio Muy bien Muy bien En este momento vamos a escuchar las palabras De nuestra nueva señorita Villa del Rosario Muy buenas noches para todos nuevamente De verdad muy agradecida y orgullosa De que haya sido elegida por la nueva señorita Villa del Rosario Es completamente un honor para mí poder representar a un municipio tan hermoso Al cual le tengo un amor muy grande Y que lo nuestro todo a su historia Agradecerle al jurado que ha estado para mi junto a mí De verdad que voy a realizar un excelente trabajo Sé que soy una mujer que puedo ofrecerle mucho en el municipio Igualmente trabajar en él Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!